Ahí está, ahí está Ahí está la randilla 100% legal ¿Tienes comida en el nido? Algo había todavía, creo Yo no te he puesto antes Nice ¿Te has buscado rega? ¿Eh? ¿Te has buscado rega? Mira, Javiro Javiro, este es tu tío rega Y esta es la abuela Urbis ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga, man Gracias Yo se lo voy a decir a Javiro ¡Hola! Vente, vente acá Vente por Javiro, eh Corre, pequeño Aba Corre No, hay otra cosa ahí Te acabo de ver, picarón Que hay a Galgivimus Te acabo de ver No me pasa Sí, pues porque me has visto, eh Si no Solo para la próxima Galgivimus, help Hola 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 Buen día Buen día Fuego a la cosa ¿Ahora qué es? No, como corre Se será todo poderoso Corre, arro, vea Que estás Javiro solo No, no, que no estás solo aquí, eh Ay, es que se me enfrían los huevos Yo voy a desloguear Se va la abuela Sí, te voy a trabajar Aún no estoy jubilada Sí, es que esto es la jubilación con la mercada, eh No, 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 no Un когда heart Ups He vi un aba Sí, en mi bed Sullivan En el español ¿Qué quieres, acro, o espino de luz? No hay más Ah, pero me puedo pedir... Hay huevos Eh... Está rex adulto, ¿no? Claro, por eso me da penita Ah, vale, vale Pero no lo sé ¿Lo ves? No, yo no. A la izquierda. Yo no veo nada. Mira, mira, mira. Quita televisión nocturna. ¿Y ese quién es? Me la quito, pero no... Vente, vente, rega. No sé ni... A ver. Cuidado, eh. Bueno, yo no soy adulto del todo. No sé si debería meterme ahí. Se va. Se va. Vas la madre. Yo ya soy full adulto, eh. Lo reviento. ¿Y tú qué haces que no estás en grupo? Así no me... ¿Cómo vas a seguir? Ya. Ya está ahí arriba. ¿Le ves por la colina blanco? Blanco y negro. Sí, sí. Sí, ahora sí. Ahora es que salió más luz, sí. ¿Para dónde va? Va para abajo, eh. ¿Para dónde va? Va para abajo, eh. Tan 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 tan. Cuidado de rega, porque como te deje cojo... Hombre, yo corro más que él. No te doy ni... ¿Y por qué no se me carga el sprint? Vaya agudeado este. Tengo que levantar y volverme a caer. Los peques esconderos, eh. Yo estoy en el nindo metido. Aquí agachado. Y es el primer lugar que va a ver. Ah, por otro lado. Qué raro beber agua. Casi nadie le pega un bocado al nido así por la cara. Nada más a que pase porque hay alguien. Yo sí le pego bocado al nido. Yo le hago. Yo le hago. Ahora de repente todo el mundo le pega bocado al nido. No, no, yo no. Yo cada vez que un nido le pego bocado al nido. Tiene por aquí, eh. Y aparte para tomar un poco volvéis siendo una morada. Hay un drío ahí atrás. Es el drío que estuvo rompiendo la bola. La charga es mía. Ha hecho el amistoso. Igual quiere beber nada más. Vete beber arriba arriba, hombre. Claro, será por río. Será por río, eh. Es el drío. Es el drío. Es el drío. Se nos está acabando el rex. Habrá que cazar otro. Sí. Está bebiendo. No. No está comiendo algo aquí. ¿Qué tenías? Sí, te venía a tirar paqueras. Cuidado los peques con el drío también, eh. No, 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 no te creas. No, no, no te creas. Yo he sido drío adulto y me he cargado un jubi-rex. Vamos, man. Tiene mucha movilidad, eh, el drío. Poca broma. Che. Y mucha volcina. Que cuesta darle bastante. Lo que debe ser la patada del jubi-rex. El rex está por allá, eh. Donde miro ya. Pero creo que está buscando ya. Ya no lo ve. Es esa masa morfa ahí que al lado. Está moviéndose. Tres huevos acabados y unos gestando. Está casi full el nido ya. Y el acro rata mejor que un gers o qué? El que? El acro rata mejor que un gers? Sí. Sí. Se le cuyo su culo y ya está. Ya está, sí. Sí. Está cazando, eh, por ahí, por dentro de los árboles. Sí. Se le ha visto. Y que ha sonado grande. Ha sonado algo herbívoro grande por aquí. Quiere que es un truque. Pero no, no te hizo nada. Es un santa. ¿Eh? Mirate. Hola. ¿Quién tiene ganas de morir? Llegaste unos tres meses tarde, amigo. Yo creo que te gana, eh. Yo también creo que te gana. Si es adulto, te bajas. Y tú no tienes velocidad, eh. Sí. Y él tiene mucha estamina. Y un stomp muy majo. O cárgate al Rex. Primero. No, que luego decís que hago a Mirabus. No, le digo al santa. El santa para cargarse. Tampoco quiero desperticar un montón de horas de fuego. Vamos mía. A un Rex te lo bajas fácil, eh. Con un santungo. Sí. Hombre, el problema es como te parta la pata y te quedes sin el tomb. No, no, no. Da igual. A ver, estás dudándole círculo. Da igual. Le empiezas a hacer círculo. Sí, sí, sí. Claro, claro, es verdad. Acabe. Piensa que el santungo tiene... 12.000, 14.000 de peso. Sí, sí. Pero en plan, que no me acordaba de que no hay rotación en el trío. El Rex y el trío van juntos. Ya veo. Eh... Puede moler... Te da el culo. ¡Te va a morder el culo! ¿Ah, sí? ¡Ya a mí! Verás, te vas a quedar sin espino. Te vas a quedar sin espino. ¿Cómo echa a correr el santa que tiene un pollón de stamina? Ahora mismo se lo tendría que correr tú y estarías más muerte que... Bueno, vale. Es verdad, eh. ¡Hola, Dios! Mira, me está sentiando también el Rex. Sí, sí. Vente aquí, vente. Cuidado que el santungo puede golpear de... Desde el suelo, eh, directo. Ahí vamos. En cuanto se levante le da de stomp y destruja. Mira cómo viene el Rex. ¡Vente, vente! Vente, vente para qué. Rega, pero si presionas ahí no va a venir el Rex. ¡Hola! Mira, mira, el Rex va a venir, va a venir, va a venir. Yo quiero ver esa pelea, yo quiero ver esa pelea. Tiene ganas de marchita el Rex. Lo que tiene es hambre. No me voy a quedar por aquí. Es de stamina. El Rex avanza, eh. ¡Ojo! A ver si lo traemos. El santungo se lo carga como nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Tanky, tanky! Tú relájate. Pega bien el giro. ¡Bua! ¡Buah! ¡Tira! Que le estás haciendo el trabajo al Rex. ¡No! No, no, el Strom lo tienes que lanzar cuando estás justo encima de él, si no se te escapa. Tengo 3 de 100. Tío, gasta un montón de esta mía. Sí. Es cuando me ataque a la gente, ¿no? El Strom. Es que claro, no quiero decirle que es mi presa porque voy a salir en el amarillo. O gruñele. Estoy gruñéndole. O si no, déjale pasar. Buah, es que le has hecho polvo al Santungo ya. Que se curren, pucha. Venga, suicidio. ¡No! Mi único amigo no. Tú, 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 chaval. A cabezazo, a cabezazo solo, el Santungo. Se lo puede bajar, eh. Lo que pasa es que el Espino tiene un cierre muy, muy, muy ajustado. Sí, él también. Cuidado el Rex, eh, que se tira. El Santungo está medio muerto ya. Y está los dos tiritando para que venga el Rex y os mate a los dos. Yo no. Yo ni me ha tocado. Que no. Bueno, ahora sí, joder. Me ha regado ahí preparado. Cuidado el Rex, eh. Cuidado. No, no, no. Ya le ha dejado cojo. A los dos. No. Sí. Ah, no, a ti, ¿no? No, no, no. Creo que el Espino le ha dejado enfocado para... Está puntita, creo que le ha dejado enfocado para dejarlo cojo, eh. Bueno, eso es probabilidad. Pero las reas estas sangran. Un chico que le he mordido. A Rex. Claro que le di. Mira, morel, yo estoy sangrazo. No, no, no. No, no. Ya aprovecha, morela, morela. Reidor. Es que así no se mata mucho, ¿no? Que vamos contigo. Claro. Sabía que era Fer. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Veo el Gali por ahí corriendo. El tío se murió, ¿verdad? No, me he bokeado. Uff. Regasadla ahí. Le ha dado unos cuantos mordes, creo que. Estaba viendo al... al Sham morir. Ma, que a poquito ya a ver. ¿Te tiraste el 4? Hay un trío en el lado izquierdo del río que se cruza. Está ahora me moviendo. Estoy viviendo. Sí, gracias. Y es el colega del Rex. Está cosando. Está cosando. Se va a fecharlo. ¿Dónde? ¿Por dónde estoy yo? Hay alguna forma de ver la vida que no quiero. No, le veo aquí. Está subiendo a la colina. Sí, sí, está subiendo. Yo le he dado unos cuantos mordesos. Tienen que estar tocados. Con el 75 semanal. Claro Chico, la pata rota, ya no tiene hecho. Nada de grío fuera. Se chao, te mato. Entonces, ya ¿Eh? Sí, tengo pelea justa Ah, vale Acabo de ganar un PvP No sé ¿En serio acabo de ganar un PvP? Conmigo, sí Hombre, yo también le he mordido, ¿eh? Al pobre Santungo No es por quitarte mérito Pero que también hago daño Y yo le hago daño Cuántas pesas mías Estaba el trío Saurio ahí Ah, acechando a mis crías, hombre Eso creo que ni él Se ha ido un sorpresón, ¿eh? No se esperaba que le cogiera a la carrera Bueno, bueno Se va animando al server, ¿no? Con él, ¿eh? ¿Acaba de pasar por ahí un Gali? Sí, sí, seguramente es el leal Vale, ok Y eres mis sentimientos ¡Ay, es Muldo! Y eres mis sentimientos ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Hola, Gali! Estoy haciendo escobo, no sé qué hacer ¿Quieres un acro? No ¿Por qué me lizas? ¡Fuera de aquí! Lo siento a la paloma a todas las casas Se les pegan piedrazo para que se vea ¡Al rico huevo de agua! ¡Acroenano, largo! ¡Eh, que le haces a mis hijos, eh! ¿Cómo es? ¡Que la presa es mía! ¡Que te reviento! ¡No, sí, sí, es verdad! ¡Adiós! ¿Ya ha venido el shot en ese video? ¿Sí, se vio? No, está aquí, muerto Se murió, entonces se murió ¿Está aquí, muerto? Sí Murió con otro Por último Ah, bueno! Ahora sí, señor ¡Agustón, ruido! ¡Ahí es que no esté el 31%! ¡Tamón! ¡Náециamente! Prefiero estar jugando, estoy haciendo un PvP que está criando todo el rato su huevo. Mirad que me pongo un territorial, eh, Cira. Ah, bueno, soy hembra. Ah, no, pero tengo un nido, ¿puedo ponerme territorial? Sí, te puedes poner territorial. ¿En qué norma está eso? En ninguna, no hay normas. No hay normas. No sé, sí, inventemos, eh. Es ya el lore, ya no es la norma, estoy atracionando. A ver, no, exactamente, eso es el rol. Es una madre con crías y huevos. Se va a poner, echa una furia si se acerca a alguien, obviamente. Soy una madre con crías y huevos. Y más y... Incluso se justificaría que a todo el que entre así despistado le haga un poco el tontro que sea y le mate para conseguir comida para las crías. Exacto. No, yo bramo a la gente para que se aleje del nido. Que te acercas, tú mismo. No hay problema, claro. Bastante que no hago cost, que estoy aquí escondido haciendo lo que tú dices, ¿no? Lo de... acechando precisamente para conseguir... Protección. Claro. Comida. Homera, me lo escondido detrás de la piedra. Depende de la cantidad de crías. No, mira, lo que parda este bicho en curarse, coño. Pero sí. Claro, tiene tanta vida. Yo no sé. Montículo ahí. En medio del río. No sé. Beber agua. ¿Me permite beber agua, señora Acro? No. Aléjate un poco del nido, hombre. Por lo menos. No. El bebé es un poco más para allá y ya está. Ay, madre mía, con los árboles Uy, Javiro, qué susto me has dado, tío De repente oigo pasos por detrás ¿Te vale aquí, señora madre, Ako? Perfecto, ahí sí Y la va a aplicar Y el G6 se va a volver a bajar Sí, tiene pinza No, pues, soy un puto gashi ¿Por qué tenés un gale? Porque si... ¡Oh, un unta! ¡Un unta! ¡Me salió de la nada! Oye, estamos quince, tío Estamos quince por la mañana Eso es bien David, eso es bien Oh, que se estaba comiendo mi comida Ah, no Le he visto pasar, le he visto pasar y digo No Este espino está muy loco, eh Ve visiones No, que... Le he visto pasar a través de los árboles Y digo, se viene a por mi comida Ese otro tiene la misma idea que yo ¿De qué? De los colores Se quiso hacer el... Creo que el raptor del mundo perdido Pero no, el juguete, viste No El juguete, ¿viste? El juguete ¿Dónde está Fer? ¿Quieres ir a darle un tiento? ¿Qué? ¿Se acaba de cargar una cría? Sí No sé, verdad Mira el gale ¿Vos te moviste? Va ¿Estás ahí? Bueno, te he visto Sí, pero escuché algo muy cerca, mío Caminando Yo estoy... Entonces no sé qué carajo era eso que se está acercando Así que me va Pues se siente Lucharon Lucharon Sí, sí, la música es que bueno Y el culo está hablando con alguien Déjame, tío Dice, déjame, tío Las escucho Ah, está ahí, ¿no? ¿Lo tienes tú? ¿Dónde está? Sí, está en colina arriba Está ahí Está justo allí Y yendo por la izquierda, hacia allí Hacia allá ¿Dónde está Fer? ¿Quieres ir a darle un tiento? Se acaba de cargar una cría Sí Esa es verdad Mira el gale ¿Vos te moviste? Va Estás ahí Bueno, te he visto Sí, pero escuché algo muy cerca, mío Caminando Yo estoy... Entonces no sé qué carajo era eso que se está acercando Así que me va Pues se siente Charm 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 Sí, sí La música es que bueno Porque el culo está hablando con alguien Déjame, tío Dice, déjame, tío Las escucho Ah, está ahí, ¿no? ¿Lo tienes tú o qué? Le voy a hacer una putada Le voy a dar nido de acro ¿Dónde está? ¿Se ha tirado o qué? O sea, se ha tirado para arriba No, se ha tirado Se ha tirado Sigue conectado Bueno, porque se ha tirado para arriba, quiero decir Claro, claro Ah, vale, que se ha tirado para arriba Sabía yo que se había desconectado Estaba haciéndola por dentro La verdad es que escucho la tuya totalmente Te has hecho mierda, Rera ¿Qué te ha pasado? Que no, si solo tengo las esquinas Y no se da curado, tío Llevo así un cuarto de hora, eh ¿Y estuve tu motor? ¿Qué te ha pasado? Si, no, tiene una regeneración de una resistencia ensambrado en el acro que es sufrir Que no tendría que ser así porque está hecho para violarse suchos y cosas así ¿Te cedo mi comida o cambio de agua? Está bien, el trato Pero estoy lleno ¡No caces! ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé ¿12? Ahí caza pero se va a comer al sendo Pues se lava pa´ mí Yummy ¿Ustedes son los coleccionistas de hueso? Habíamos 8 parcasas chiquitas por fin el interés la carnicería hacemos cuidadas para vender bueno sí, denme un kilo de filete de agua y ya se acaba el agua, madre mía la mierda mía 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 Tu se que quieres ¿Eso que es del acro? ¿El 3 o el...? El 2 Suspicious ¿Qué pasa? Mira pequeño Scorpio, ahí delante tienes un agaceratops Hombre, si me cubres podemos... Inicios de caza Venga Agazapate, entre la hierba Estoy bien No, ¿cómo es? Está bien, me agazapo No, no, no ¿Tú que haces aquí? ¡Largo! Un telepino comando Un telepino comando Que intentas jugarle cuando haga la curva Intentas cogerle yo que sé No es que no lo ve Es tan chiquitín que no lo ve No, no, no lo está detectando Estoy ciego ahora mismo Ahora ¿La has mordido? No, no, no creo que la haya cansado Yo creo que no Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora No sé si le haces daño eh No me queda claro Es que no sé Tampoco... Se va Ya no veo alto Que no pueda... Que no pueda... Que una carcasa si tienes hambre Mira está ahí el agua entre los pinos Mira, yo te cubro, escorpio A la yugular A la yugular Buah Pues no corre el agua, ¿sabes? He visto algo por allí Mira, mira, ah no Ese es el acro No, 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 no He visto otra cosa Me ha venido a la boca, ¿eh? No es mi culpa El rex, lo tengo detrás El rex, míralo Vete, escorpio Vete hacia adelante Echa a correr Sabía que había... Sabía que había visto algo Tito Vente para acá A la madriguera A la madriguera Va a venir un recuerdo de la antigua serie de Batman, tío A la madriguera A la madriguera A la madriguera Como un plasma Viene para acá, ¿eh? Creo que están para arriba o qué A mi posición, están al lado mía Si sigue la línea del tío Hacia arriba, donde está el final Lo veo, lo veo Claro ¿No me ha visto? No, no te he visto, ¿no? No, no me había visto No, no me había visto Y ahora está encerrado Buah, rega Bueno, es lo que hay ¿Has roto la pata? Sí, sí, claro Y lo va a reventar, tío Con el alfa que tiene el Rex Hay compañeros que no me ayudan Oye, no te pongas así No había ángulo, te has tirado de frente contra un Rex No, es que yo no tenía ángulo para girar Es lo que quedaba Tú es el que estabas detrás Te tenías que haber tirado ¿Qué horas son? Uh, pero está en la frente Déjame comer un poco Hombre, no Ahí te lo lleva, campeón Ya te dije No le muestres piedad porque él no lo da a ti No, no Bueno, este es el momento que tenéis que poner GG o el play No te mueras tú que eres lembre Pues yo estoy medio muerto Pues coge No puedo Con la pata chunga Voy a hacer otra pasada y me mata ya Ahí va el Espino Ahí va el Espino Era bromita Era bromita Mierda Ya está Tazira coja también Todos cojos Ya es que el Rex tiene un alfa increíble Normal Normal Y yo creo que lo ha matado a ¿No dice? Sí, sí, desangrado Ah, está Normal Vamos a ver Un Rex te mete Tiene más peso que el acro Y tiene un mordisco de mil y pico Más el multiplicador Nos estará metiendo ¿Qué? Mil... Seiscientos, mil ochocientos Por bocado Todos los bocados he durado Ya está Es lógico que perdiéramos Pero oye... Lo que más extraño es que te haya... Que te haya... Que te haya matado el sangrado Han tenido que echar muchos bocados Para que el... Porque el Rex Yo lo he probado Y no tiene tanto sangrado como... No, no deja mucho sangrado Que no estaría en una mierda Pero claro, estaba en tercera pantalla A los dos bocados estoy en tercera pantalla No... No podía estar Es normal Es normal Si entonces... Y yo lo he probado Un sal Gracias.